¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a grabar aquí afuera. Ahora la mesa va a ser nuestra lavadora, ¿verdad? El día de hoy les voy a mostrar cómo reproducir la planta de la fitonia. Esta que tenemos por aquí, miren, una planta bastante bonita que ahorita está un poco trespeleque ya que ha estado recibiendo demasiada agua y ha ido perdiendo follaje. Se la comieron las hormigas anteriormente y miren, ahí poco a poco se ha ido recuperando. Pero, ojo, no la vayan a confundir con el hipoeste, ¿ok? El hipoeste es una planta muy diferente. El hipoeste tiende a ser un tanto como arbusto y esta fitonia es un poco más rastrera. Como pueden apreciar, está muy pegada al sustrato, ¿ya vieron? Así que no las vayan a confundir. Si tú tienes una fitonia y te quieres hacer de más plantas, es bastante sencillo. Simplemente, con la ayuda de unas tijeritas, vamos a buscar un esqueje. El esqueje puede ser de cualquier tamaño, puede ser desde hasta 5 centímetros en adelante. Pero, pues, si los haces de 5 centímetros, puedes aprovechar y tener varios de una sola punta. Nosotros vamos a tomar este de aquí, miren, para poder agarrar un esqueje. O es más, este de aquí, miren, que es simplemente un tallito para no perder tantas hojas de esta plantita, ya que casi no tienen. Entonces, buscamos un esqueje, lo podamos y aquí lo tenemos, miren. Simplemente es un palito con unas cuantas hojitas aquí en la parte de arriba. Y en nuestra macetita, con nuestro respectivo sustrato, lo vamos a colocar así. Con mucho cuidado, vamos a presionar para que el esqueje no se esté moviendo. Y listo. Ya vieron, así debe de quedar. Este esqueje lo deben de colocar en media sombra, deben de estarlo regando simplemente dos veces a la semana para mantenerlo hidratado y así lograr que este esqueje nos brinde raíces. Y listo, vas a esperar normalmente un mes, tal vez hasta mes y medio, y vas a conseguir unos muy buenos resultados, los cuales ya traemos por aquí. Miren, era del mismo tamaño el esqueje, bastante pequeñito, con unas hojas bastante pequeñitas como esta, y ya se fueron desarrollando. Aquí está, miren cómo es que han crecido, y miren las hojotas que ha dado. Están bastante grandes, pero vamos a corroborar que tenga sus respectivas raíces. Este esqueje tardó dos meses, o yo le di hasta dos meses para poderlo mostrar aquí con ustedes, ¿verdad? Miren, voy a sacarlo con mucho cuidado, para no hacerme regadero. Dejen desbarate un poco la tierra. Aquí tengo un vasito con agua, déjenla en juego para que se libere toda la raíz. Y listo, miren, no es mucha la raíz que tiene, es bastante poquita. Si la alcanzan a apreciar, aquí se alcanza a ver, miren, es toda esta de aquí, muy, muy poquita. Pero esta cantidad de raíces que ya tiene, es suficiente para que nos brinde estas hojitas. Así que, si tienes una fitonia, ponte a sacarle los esquejes que puedas, para que la puedas propagar y tengas ahora sí que muchísimas de estas plantas, ya que el color que nos brinda en su follaje es bastante fenomenal. Fenomenal, ustedes lo pueden estar apreciando, tiene unas venas muy bien remarcadas, que la verdad hace que luzcan geniales. Miren, de nuevo, la cantidad de raíces, por si no las viste, ahí está, miren. Ahí se apreció un poquito mejor, ¿verdad? Vamos a regresarla a su respectiva maceta con mucho cuidado. Recuerden, siempre se deja una pequeña camita de tierra, se ingresa y se le rellena de sustrato. Este sustrato que tiene ahorita está muy, muy húmedo, ya que ha estado lloviendo bastante, pero pues la plantita ha estado manteniéndose bastante bien. Este sustrato filtra rápido el agua, ahorita pareciera que es puro lodo, por lo mismo que es demasiada agua. Pero miren, aquí está la fitonia y aquí está nuestro esqueje. Este sustrato está bastante seco, ya que lo tenía dentro de casa, vamos a hidratarlo un poquito, miren, aplicándole un poco de agua. Y listo, con eso se hidratará y empezaremos con nuestro control de riego. Así que, pues esto sería todo, espero que les haya gustado este video. Recuerda, si tienes una fitonia, ponte a reproducirla, ponte a sacar todos los esquejes que puedas para poderla propagar. Esta planta, conforme va creciendo, te va aventando muchísimo follaje en la parte de afuera, a muchas personas no les gusta. Y entonces, mira, te pones la podas y todo eso lo aprovechas para hacerte de muchas más plantitas. Si te ha gustado este video, ya sabes que me puedes regalar un me gusta, un pulgarcito arriba. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo llegue con un nuevo video. Aquí en la parte de abajo les voy a estar dejando los enlaces a mis redes sociales, por si gustas pasar a seguirme, ahí los voy a estar esperando. Así que, esto sería todo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.